Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un tema de Lola Indigo con Pepe Ibicio que se llama de plastilina. La canción está en la tonalidad de la menor y en este tutorial vamos a ver tanto los acordes como el ritmo como la intro con su tablatura correspondiente. La muestra de la canción la haré dos veces, una con los acordes sin cejillas y otro con los acordes con cejillas, ¿vale? La que lleva los acordes sin cejillas la pondré a la mitad del vídeo más o menos y la que lleva los acordes con cejillas la pondré al final del todo, después de despedirme y de todo. Así que empezamos. Primero vamos con los acordes de la canción, que son cuatro. La menor Sol mayor Re menor Ahora bien, la podemos tocar con estos acordes aquí o con los acordes con cejillas, que serían igual la menor Sol mayor Re menor Y mi menor Y personalmente a mí me gusta hacerlo con estos acordes, pero con las séptimas. O sea, cuando usamos los acordes con cejillas, el meñique lo quitamos siempre. La menor lo haremos así Sol mayor Lo haremos así Re menor Lo haremos así Y mi menor Lo haremos así Así es como lo voy a hacer yo. Tú lo puedes hacer como prefieras, como más te guste Si eres principiante, te aconsejo que la toques aquí y de todas maneras puedes utilizar los acordes con cejillas para ir practicando si las cejillas no te sale muy bien Esta canción es buena para practicar acordes con cejillas Vale, ahora vamos con el ritmo. El ritmo es un ritmo de rumba que os dejaré un tutorial por ahí con tres ritmos de rumba de un vídeo que tengo por ahí antiguo Pero este ritmo de rumba no es el que suelo enseñar en todos los vídeos. Tiene una variante, ¿vale? Así que vamos con eso Ponemos en la mano izquierda la menor Y en la mano derecha haremos Pulgar hacia abajo Pulgar hacia arriba Índice hacia arriba Índice hacia abajo Muteando Índice hacia arriba Luego pulgar hacia abajo Pulgar hacia arriba Medio anular hacia abajo Pulgar hacia arriba Índice hacia arriba Hacia abajo Y hacia arriba ¿Vale? Lo hago un poco más rápido Lo hago un poco más rápido Espero que lo hayas entendido Aunque si te cuesta mucho trabajo este ritmo En el vídeo que os he dicho hay un par de ritmos más sencillos Cualquiera vale realmente Ahora vamos con el tutorial de la intro con su tablatura Sejilla al 5 Y no ponemos ningún dedo más Y haremos sexta Primera Segunda Ahora nos vamos con la cejilla al 3 Y hacemos sexta y segunda a la vez Volvemos con la cejilla al 5 Volvemos con la cejilla al 5 Y hacemos lo mismo que hemos hecho la primera vez Sexta Primera Segunda Y ahora nos vamos con la cejilla al 7 Y ponemos el dedo medio En el octavo traste Y hacemos quinta Y segunda a la vez Ahora nos vamos con la misma posición al traste 5 Y hacemos quinta Segunda Tercera Nos vamos al traste 7 Hacemos quinta Y segunda a la vez Y luego tercera Y nos vamos de nuevo al traste 5 Sin nada Y sexta Y tercera No es sencillo por la cejilla Pero si dominas la cejilla Seguro que no te cuesta nada de trabajo hacer esto Y ahora vamos con la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y ya está, espero que este tutorial te sirva, espero que te haya gustado, si tienes alguna petición o alguna sugerencia me la puedes dejar en los comentarios, si te apetece sígueme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Música 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 Música